Hola, soy Goku Ah no, la cague verdad No me hagas el rol Hola, que tal enrolados y enraitas sexys que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo soy mejor que nunca Bienvenidos una vez más a una de las secciones más aclamadas por todos en mi canal Antes y después de los esteroides Te recuerdo que este es el nombre de la sección No por eso todos los artistas, futbolistas, deportistas, cantantes, etc. que nos dicemos Van a usar esteroides Puede haber algunos que se salven, otros que no Sin más por el momento ¡Vamos a comenzar! En el capítulo de hoy Antes ya, el micrófono ya viene en camino, ¿no? Para que no mames con que el audio está culero porque sí es verdad Pero bueno, ya viene en camino el micrófonito, ¿no? En el capítulo de hoy toca investigar, analizar, morgosear a un luchador Un luchador muy aclamado de la WWE ¿No? WWE, no se puede decir en inglés, ¿no? Sí, WWE, ¿cómo se dice? WWE 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 Y es el luchador que vamos a analizar, se llama John Cena, ¿no? Un monstruo, ¿no? De los cuadriláteros, bastante poderoso Sabe lo que hace y es un espectáculo, ¿no? Es uno de los más grandes de esta compañía Es muy famoso, lo conoces porque ya sabes You can see me, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Su seña, güey You can see me, güey You can see me ¿Cómo se dice? You can see me You can see me No, como el Dr. Sime No, güey You can see me, Dr. Sime Ese mero ¿Está muy mamado? Sí A usted los esteroides, lo vamos a analizar ¿Por qué? Muchos me pidieron que analizáramos a este luchador Así que vamos a comenzar con su primera foto En el año de de nos Pero era un niño, ¿no? Se ve que al tener unos que hay tres Cuatro Uno, cinco Cuatro años, vamos a ponerlo aproximadamente cinco Donde se ve que John Cena Tiene una genética privilegiada O sea, no mames A esta edad ¿Quién se ve así, güey? No, güey ¿Quién se ve así a esa edad? ¿Me estás de acuerdo? Se ve este chistoso Porque se ve que desde niño Él cuenta con una genética privilegiada de misomorfo puro ¿Sí o no? Tiene, dice Ya la forma de trabajo, güey Hombro, güey Tiene hombro, güey Hombro a los cinco años No mames Está cabrón, ¿no? Eso quiere decir que su genética es Wow, ¿no? Está de pelos Vamos a la siguiente Es un niño todavía, ¿no? Se ve que ya practica deporte Que sus padres yo creo le comentaron estas bonitas actividades desde chico Por lo que desde pequeño se comenzó a tonificar, ¿no? Ya lo hemos platicado Tonificar significa que su masa muscular que tiene por naturaleza se hace de calidad Es decir, se marca, se hace bonita forma en su lugar, ¿no? A diferencia de cuando creas masa muscular Que eso sí es añadir músculo Tonificar solo es con lo que tienes darle forma, ¿no, güey? ¿Te has de cuenta de crear una pinche bola de... ¿Con qué se hacen los modos, güey? Es una bola de plastilina Una bola de plastilina Te dan una bola de ese tamaño Con esta bola tú tienes que hacer una forma bien chingona Eso es tonificar, ¿no? Ganar masa muscular es añadirle plastilina de fuego, ¿no? Hace el perfecto ejemplo Entonces, con lo que tiene Y soy bonito a los cinco años Eso sí es posible a cualquier edad Siendo mujer, hombre, sin importar, ¿no? Ya la ganancia muscular hemos hablado de que de niños no podemos Porque no tenemos testo al igual que una mujer, ¿no? Entonces vamos a la siguiente guisos Aquí se se ve ya como ya más adolescente, ¿no? ¿Cómo cuánto te calculas? Unos catorce Catorce años, ¿no? Cuando se ve que John Cena es delgado Pero se ve atlético, ¿no? O sea, tiene apariencia delgada, ¿no? De chico, de un adolescente Adolescillo Se ve muy bien Pero tiene una apariencia delgada, ¿no? Muy naturalita, ¿no? Esto fue más o menos como en qué año ¿No tenemos la aproximación? No Noventa, güey Como en los noventa, ¿no? Más o menos En los principios, no, güey Yo creo que ochentas No, porque él nació en setenta y siete Hace cuenta El otro tenía cinco años, güey Ochenta y dos Bueno, sí Vamos a pensar que es por los noventa Entonces vámonos a la siguiente foto Aquí ya un cambio bien caro Noventa y siete Noventa y siete Más o menos Noventa y siete Más o menos ¿Cómo cuantos años tendría John Cena? No, veinte y veintiuno Veintiuno años Vamos a aproximarlo Si tú eres padre John Cena Dinos cuántos años tenía aquí, ¿no? Donde ya se ve Que John Cena tiene un cuerpo muy tonificado Y ya con masa muscular No algo depravado No algo tan exagerado No grotesco, ¿no? Todavía tiene una masa natural De mesomorfo O sea, que se ve más ancho Por sus inserciones más largas, ¿no? Por su cuerpo que es de anatomía más grande Los huesos más grandes Que un ectomorfo Se ve luego en las muñecas, ¿no? En el cuello que es muy grande Entonces eso le da una apariencia más grande Aunque tenga la masa muscular de otra persona, ¿no? Sus bíceps, se ven Que ya están trabajados Que ya añadió ¿No? Un pulirri Y se ve muy bien todavía Se ve que ya jugaba fútbol americano Porque estaba choncho, ¿no? Mide un 85 John Cena Si no mal recuerdo Entonces es una bestia, ¿no? Pero lo que vamos a ver a continuación Es impresionante, ¿no? Esto fue en el 97 Vamos a ver a la otra más o menos ¡Esto es impresionante! Porque si no lo sabías John Cena sí fue competidor de culturismo A huevo que sí En estos años por el 99 Cuando yo era un pequeño Lo de 8 años casi, ¿no? Si no lo sabías Aquí te lo contamos John Cena concursó Y fue un campeón ¿No? Juvenil Lo podemos notar Con una vasculariza Una vascularidad impresionante O sea, impresionante O sea, fuera de lo natural ¿No? Podemos empezar desde ahí Una masa muscular Con una calidad No, estamos hablando de una calidad muscular Muy cabrón ¿No? Una madurez muscular impresionante Y si no lo sabes Recuerda que la madurez muscular Es qué tan duro sería el músculo La apariencia rocosa Esa madurez muscular se obtiene de dos formas ¿Y sus cuáles son? Hay que recapitular Una Con años de entrenamiento ¿Cuántos años? ¿Y sus? 20 18 años ¿No? O sea que John Cena tuvo que haber entrenado Desde los Dos años Desde... Cuando empiezas con texto 16 Más 16 32 Más o menos como a los 32 Más 35 años Él podría tener una calidad muscular De este tipo ¿Cuántos años tiene aquí? Pasaron dos años Desde la foto anterior Entonces eso nos quiere decir Que hay otro camino Para la madurez muscular ¿Y cuál es? Usar esteroides u hormonas Tan, tan, tan ¿Qué quiere decir esto? Creo que ya sabemos hasta aquí La respuesta De que yo ya podría terminar aquí Pero vamos a seguir analizando Hasta hoy, ¿no? Sí Porque en dos años Su progreso físico Fue impresionante Comiendo de la manera Más perfecta del mundo Entrenando adecuadamente Descansando Suplementándote Jamás conseguirías un cuerpo De la foto pasada a este En dos añilis Tendrían que pasar No, ni siquiera Yo creo que podrías Conseguir un cuerpo así Cuatro mil años Recuerda que el cuerpo Naturalmente Tiene un límite genético Un límite de crecimiento muscular ¿Puedes estar muy tonificado? Sí Que te dije que es tonificado También marcadísimo Pero hay un límite De ganancia de volumen O sea que tú puedes llegar Hasta un lugar Y tu cuerpo te dice Hasta aquí Lo que alcanzó aquí De masa muscular Yonchina Es inalcanzable Naturalmente Porque recordemos Que el cuerpo Tiene un límite De ganancia muscular Y si tú Llegas a tu límite De ganancia muscular Y al mismo tiempo Quieres estar súper definido Por apariencia natural De un natural Que no utilices Teroides Te vas a ver delgado ¿No? Algo así como Cristiano Ronaldo ¿No? Un poquito más Puede ser Si ¿No? Estamos hablando De un saquefra Como ya lo hemos visto En otros videos Que te dejo aquí Pero llegar a tal Límite Donde te veas Durísimo Súper marcado Y con tal masa muscular Al mismo tiempo Es Inalcanzable Es la realidad Lo dicen Lo dice la ciencia Yisus Lo dicen los estudios No lo digo yo Yo solo te cuento ¿No? Vamos a seguir Ok Aquí cuánto pasa de tiempo Yisus Igual dos añitos Pasaron dos años Y qué pasa Lo contrario En lugar de que Yonchina Adquiera más masa muscular ¿No? Que se haga más grande La perdió ¿Por qué pasa esto Yisus? Porque Yonchina Se empezó a dedicar Ya a la lucha libre ¿No? Lo que hace hoy en día En ese tiempo Yonchina Su prioridad Era ganar masa muscular Porque el tarima Es lo que cuenta ¿No? Simetría Masa muscular Vena Focosidad Pero aquí No Con que te veas rayado Musculoso Triunfas en Estados Unidos Bueno Y ser guapo Güero alto ¿No? Ya ching ¿No más? Un pinche luchador Sí a huevo O sea Ahí vamos Entonces Yonchina Aquí El abdomen Ya no lo tiene rayado Yo creo que se fue A un 15.8 de grasa Como yo en este momento No que estoy muy gordo Pero tengo que definir Dos meses y medio Así que hay que echarle huevos Y ve Su masa muscular Sigue siendo grande Porque obviamente No iba a perder todo Pero ya no llega Al tamaño En el que tenía ¿Están de acuerdo? Entonces vamos Al siguiente En el 2002 Podemos apreciar Que se recupera un poco Pero no a tal grado Como cuando compitió En el culturismo Aquí podemos decir Que tal vez Si llevo una preparación Ya natural Desde ese momento O sea Ya no se puede ser natural Porque ya consumía Antes de esteroides Pero pudo haber llevado Ya una preparación natural Después A partir de Ese momento En el que se empezó Como acá decaer Y empezó como Volver a subir Porque tenía que Mejorar su imagen Para ser luchador Comenzó a recuperarse Un poco ¿No? Aquí puedo decir Que tal vez no utilizó Chocho Porque no se ven rasgos Aquí sí se ve Como un rasgo Más natural ¿No? Hombros redondos Pero no 3D Un cuerpo liso ¿No? Como el que tengo yo Por ejemplo Que no se ve arturo ¿No? Se ve blando Porque tienes agua intracelular Agüita Todo natural Se ve el abdomen Como en un 12 de grasa ¿No? 13 Y se ve apariencia Lisa Los trapecios Todavía se ven Normales ¿No? Todavía naturales Entonces Perdió su apariencia 3D Su apariencia Del chocho Porque ya no usó Ciclos en muchos años Y recuerda Que si no mantienes Al 100% Tus ganancias musculares Después de un ciclo Las pierdes todas ¿No? En un 2 por 3 Entonces No pudo mantener Su masa muscular Que haya ganado Obvio Entonces Vámonos a la siguiente 4 Pasaron los años Y John Cena Se sigue recuperando ¿No? Ya empieza a adquirir Otra vez Su forma de esteroide ¿No? Su forma rocosa Vascularizada Más grande Y definida Entonces Aquí podemos decir Que así se volvió A meter otros ciclos No sé si 1, 2, 3, 4, 1000 No lo sabemos Pero si ya consiguió Un cuerpo De que naturalmente Ya sería difícil alcanzar Porque comienza otra vez A verse tonificado Del abdomen Y grande al mismo tiempo El rocoso Recuerda que eso Naturalmente ya no se puede Entonces Puede que haya volcuelto Lo más seguro Es que sí puedo asegurarlo Que se volvió a pinchar En este entonces Entonces vámonos a la siguiente Aquí podemos ver a John Cena Que ya empieza a verse Un poquito más 3D ¿Qué es 3D? Que tus músculos Empiezan a ser más oleados ¿No? Pasó un año Empiezan a ser más redonditos ¿No? Que empiezas a tener Los músculos todos desarrolladitos Como el posterior Los trapecios Ya empiezan a crecer Pero por tanta luz Tarde lo está borrando ¿No? No sabemos Qué tan rayados Estará en este tiempo De verdad Entonces vamos a la siguiente Vámonos al 2007 Hay algo Hay algo muy notorio ¿No? Que John Cena Vuelve a la apariencia De esteroides ¿No? Y empieza otra vez Con una tonificación De un 10 en el abdomen ¿No? Un 11 Pero ver esta calidad muscular Esta vascularización Y este tamaño Ya son símbolos de esteroides Entonces Tiene que haber mejorado O sea No hay de otra Voy a ir Si no mejoras Te corre ¿No? Hay mil luchadores Esperando por una oportunidad Así que Si ya era top Tenía que ponerse al tiro Para no bajar de ahí Entonces se empezó a recuperar Vámonos Aquí podemos ver Algo muy cabrón ¿No? O sea Vean la vascularización De sus hombros De sus bíceps De sus antebrazos Hasta del pecho O sea Tiene venas En todas partes Su pinche miembro Debe de ser lleno de venas ¿No? Hay que decirlo ¿No? Entonces Está venos Está venosillo Chico Entonces Vean el abdomen Está muy magro ¿No? Aquí se le empieza a ver El abdomen Como ya multado A pesar de que Lo tiene muy rayado Y con poca grasa Se le ve Ya un poco más grande ¿Por qué? Símbolo de hormona De crecimiento Recuerda que cuando consumes Hormona Todos tus intestinos También crecen Todo te crece Ese pinche mandíbula El corazón Entonces te crece También los intestinos Y por eso empiezas A tener como Aunque estés rayado Se te ve como pads ¿No? Si tuvieras caída Entonces Símbolo de que Otra vez Empezó mucha hormona De crecimiento ¿No? Podemos verlo otra vez Como que De repente Evolucione De repente decae ¿No? Pero eso es normal Cuando te ciclas ¿Por qué? Porque ya te dije Que cuando haces un ciclo Durante el ciclo Ganas mucha masa muscular Y te ves potentísimo Pero acabando el ciclo Tienes pérdidas instantáneas Como de un 30% ¿No? Eso es natural para todos Todos después de un ciclo Van a perder masa muscular El que tú ves en el gimnasio Que está bien mamado Y de repente en un mes Ya lo está 8 ¿Puedes conservar masa muscular Que ganas en ciclo? Sí ¿Cuánta? Depende de cómo te cuides Y Qué tan buena genética tengas Pero siempre vas a perder algo Y aquí se nota ¿No? De que se decae De repente sube mucho Aquí hay algo 2012 Todavía se ve bien ¿No? 2013 Se sigue viendo con el aspecto grande ¿No? De chocho Pero ya Como que ya llegó a un estancamiento ¿No? Ya no crece más ¿Por qué? Porque siempre que consumes esteroides Tu cuerpo necesita más Tu cuerpo se va a acostumbrar a una dosis Y siempre tienes que aumentarla Tal vez las dosis que necesita John Sheen a estas alturas Para ponerse más mamado Ya sean muy altas Por eso es que Ya no lo hacen Por si no Ya dejó ese límite Y siempre que es simple Se recupera hasta este nivel Y hasta ahí se queda Vamos a ver Desde otro ángulo Donde se ve que Grasa No tiene cabrón Muy tonificado Tiene una apariencia muy grande Fácil estar en un 9% de grasa Muy cabrón el cuello Y se mantiene casi todo el año Como un 9% de grasa Sin problemas ¿No? Entonces Está muy bien Se recupera de repente De repente decae Pero es algo La última Lo vemos igual Muy grande Aquí no se ve rayado del abdomen Porque hay mucha luz Eso te borra Entre más bronceado Más se va a ver mamado Pero aquí Pues ya no se puede ver Pero ¿Qué nos quiere decir esto chicos? Que Obviamente John Sheen a si usó esteroides Muchas veces En su vida No solo esteroides Pudo haber usado Hormona de crecimiento Que es lo que más usan Las estrellas de Hollywood ¿No? Porque es muy cara Y no cualquiera puede acceder a ella Pero ellos les sobra dinero Entonces Pueden hacerlo ¿No? Entonces Es seguro Vamos a continuar Dos cosas La primera John Cena Es alcanzable Físicamente Para los naturales No Nunca podrás tener Esa masa muscular Y tonificación Al mismo tiempo ¿No? O sea Esa marcación Y esa Ese nivel de grasa Y masa muscular No se puede tener juntos Puede estar rayadísimo Pero te vas a ver Delgado Sino natural O puedes estar Muy grande De masa muscular Pero te vas a ver Un poquito tapado Un poquito con grasa Porque es lo normal ¿No? John Cena usó esteroides En su progreso físico Sí También Lo hizo varias veces Para reponerse De varias caídas Que obviamente Es normal En un cuerpo humano ¿No? Entonces ya sabes Que si quieres Alcanzar un cuerpo Como el de John Cena O más Tienes que ciclarte Busca ayuda Busca profesionales Que te asesoren No te metas Cualquier mamada Vete a hacer estudios ¿No? Si tu intención No es ponerte así ¿No? No quieres Simplemente te quieres Poner bien Competir en una competencia Natural Como la que yo voy a Competir próximamente De la cual te estaré hablando No sé Quieres ser modelo Memphysic Natural Algo así Se puede llegar ¿No? Te dejo otros videos De esta sección Para que tú veas Que cuerpos son alcanzables Y cual puedes tener ¿No? Tengo el de Zac Efron ¿No? Tenemos el de Taylor Lautner Y el de Cristiano Ronaldo ¿Estás de acuerdo Jesus? Tú elige Cualquier es ver ¿No? Y sígueme Poniendo en los comentarios Quien quieres que siga Para analizarlo Puede ser actor Puede ser alguien fitness Puede ser un futbolista Un cantante No lo sé Jesus Puede ser cualquier persona Tu tío Cabo ¿No? Puede ser tú mismo Puede ser el pelón de Bracers Puede ser el pelón de Bracers Muchos lo han pedido ¿No? También puede ser De los que más votos tenga Y lo analicemos ¿No? Próximamente Ahí estaremos en Bracers ¿No? Ay, tal vez Dando como Un puñetazo De miembro De ese ¿No? Chingón Yo voy a despedirnos Sin antes Invitarte A que si quieres Contratarme Como personal training ¿No? Las asesorías Más económicas ¿No? Estaba viendo un güey Que no names Te cobra dos mil pesos Güey Como ¿Cuánto es? Eh ¿Quinientos dólares? No ¿Más? ¿Mil dólares? No No ¿Cien dólares? Cien dólares Son dos mil Baros Cien dólares Güey Porque te hago un plan Que según el hace Güey Pero seguramente Es el mismo Porque te dice No mames 500 pesos Güey O sea como Bueno 500 pesos Güey O sea Muy mucho Si quieres que te lo haga Alguien de mi equipo Güey Como si yo pusiera A las personas Y cobran De a cabo Si tú quieres Un verdadero apoyo En verdad Que yo te estoy ayudando Todos los que han sabido Que son mis asorados Saben que yo soy El que les escribe En el punto Guay Si quieren pinches Totas de voz Te las mando Güey No pongo allá Gente a que les hagan Sus pinches planes Como muchos Güeyes que me cagan Y próximamente Les haré unas Pinches Ahí nos vamos a quemar ¿No? ¿A que vayan madre? Pinches estafadores ¿No? Entonces Contraten los servicios Porque van a estar Medio pasadores Tal vez Ahí están Todas las de la información En mi página web O en los enlaces En la cajita de descripción ¿No? Suscríbete a mis otros canales Que es A Huevo Que Si Que va a estar aquí En este momento Porque vamos a subir Otras secciones Que subíamos aquí Como la nota wow Que ya no va a estar En este canal Desgraciadamente Sketch, fitness Y algunos No sé Consejos, fitness Y rutinas También las vamos a pasar Para allá ¿No? Y eso Sí, A Huevo Que Si Entonces suscríbete a este canal A Huevo Que Si Porque va a haber mucho Contenido nuevo Y también A Corso TV ¿No? Donde va a haber parodias Con el crew Retos Tags Y mucho más Con el crew Con el crew Con el reto ¿No? Nos vemos Yo soy Rolaz Corso Recuerda que Rolaz Corso Es amor del bueno Claro que si Chingada madre Y mi cabello Debrotado Y yo Nos despedimos Bye Yo soy Rolaz Corso Porque our